¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes. Los saludo a su compa, el Primo Núñez, en este nuevo episodio del podcast aquí con el Primo Núñez. En esta ocasión traigo un tema que, hablando con un conocido, llegué a la conclusión de por qué no hacer un video acerca de este tema. El tema es aproximadamente cuánto cuesta tener un caballo por aquí en el área de Riverside, Los Ángeles, Riverside más o menos, que es el área donde yo vivo, yo radico y yo conozco más o menos los gastos, ¿verdad? Ya sé que este tema no es para todos. A mucha gente no le gustan los caballos. Yo a mí me encantan los caballos. En la actualidad no tengo ahorita porque los vendí. Llegué a tener cinco caballos hace poquito antes de la pandemia. Si entrando casi casi la pandemia, vendí la última yegua que me quedaba. Llegué a tener cinco, cinco caballos, dos caballos y tres yeguas. Pero para la gente que están interesados en tener una idea más o menos cuánto cuesta tener y mantener un caballo, porque son dos cosas diferentes, tenerlo lo puedes comprar desde, no sé, 100 dólares hasta 100 mil, 200 mil dólares, lo que tú quieras ponerle. Pero mantenerlo es lo que cuesta bastante más también. Entonces, para la gente que le interese este tema, hice una pequeña lista aquí para ayudarme un poco en cuestión de las notas, que no se me vaya a pasar por ahí nada, ¿verdad? Como le digo, esto es basado en mi experiencia. No soy ningún experto en caballos. Simplemente me gustan. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener varios. Y gracias a esa experiencia es lo que yo voy a dar, mi opinión. Habrá gente que coincida conmigo. Habrá gente que no coincida conmigo. Que diga, no sabes ni lo que estás hablando, o es más o es menos. Yo voy a dar mi opinión de acuerdo a lo que yo aprendí en este tiempo que tuve varios caballos aquí en el área del sur de California, ¿verdad? Bueno, para empezar, yo como les menciono, tuve cinco caballos. Uno por ahí se llamaba Tejano. Este era un andaluz, era cruce de andaluz, no era pura sangre andaluz. Este caballo lo conseguí, ya estaba viejón, 10, 12 años más o menos. Yo sé que los caballos viven hasta 22. Conozco algunos caballos que ya tienen 25 años y pues ya están viejos, pero viven todavía. Así que este caballo yo lo conseguí por la cantidad de $1,500 dólares aquí en el área de San Bernardino, California. Aquí lo encontré yo. También tuve a Frida. Esta yegua era cuarto de milla. Igual, no era pura sangre, pero era una yegua bastante rápida. Chaparrita, pero muy bonita. Me gustó mucho cuando la vi. Por esta yo pagué $1,600 dólares. Tuve a Valentina. Este era un andaluz pura sangre con su registro. No era carta verde. Para la gente que sabe de caballos, no era carta verde. Pero sí tenía su registro americano. Esta yegua al agarrillo por $4,900 dólares. También tuve otro caballo andaluz, también pura sangre. Este se llamaba El Chapo. Me costó $5,000 dólares también por ahí. Después tuve otra que se llamaba Rosita. Estos nombres yo se los puse, obviamente. No es de que... Bueno, excepto Valentina. Valentina en su registro así decía Valentina. Rosita me costó a mí la cantidad de $1,000 dólares. Ok. Con esto en mente, vamos viendo que el precio de los animales, de los caballos, en especial los que yo compré, ronda desde $1,000 dólares hasta $5,000. Que es el más caro, ¿verdad? Esto hablando en dólares, obviamente. Así que, para arrancar esta lista de los gastos, y al final voy a decir el número que, según mi experiencia, cuesta tener y mantener un caballo por aquí en el sur de California. Ok. El primer gasto es, obviamente, el caballo, ¿verdad? Porque si no tienes caballo, pues no tienes ningún otro de los gastos que se vienen. Este... El caballo puede ser, si lo encuentras, mucha gente lo regala. Mucha gente que, por ejemplo, tiene muchos caballos y me ha tocado saber de gente que dice... O sea, los ofrece por ahí en internet. A la gente que quiere un caballo, se los regalo. Aquí está. Así que, con eso en mente, podemos conseguir un caballo desde $0 dólares, gratis, completamente. Y, también podemos conseguir más caros desde $1,000, $2,000, $3,000, $20,000, $30,000, $100,000 dólares. Lo que ustedes quieran ponerle. Hay caballos de ese tipo de dinero, de esas cantidades. Pero, en mi experiencia, pienso que un promedio para agarrar un caballo sano, joven, no tan viejo, y decente... Decente, decente me refiero, pues, que se vea bonito, que no sea tan mala sangre, que sea buena sangre. Pienso yo que alrededor de unos $4,000 dólares, más o menos. Ya con $4,000 dólares, consigues algo decente. Yo tuve suerte de andar buscando por ahí este y encontrar, mejor dicho, estos caballos de $1,500, $1,600 dólares. De hecho, la de $1,000 también. Estuvo muy buena compra. Pero me costó trabajo negociar. También tienes que negociar. Pero yo pienso, con un $3,000, $4,000 dólares, agarras algo bueno. Algo decente. Así que el primer gasto, obviamente, sería el caballo. Tomamos de base unos $4,000 dólares, ¿no? Que es lo que pagarías regularmente por un caballo, como les vuelvo a decir, decente. Que se pueda usar, que se pueda montar. Porque hay caballos que no los puedes montar. Tienes que pagar para que te los amancen y todo ese rollo. El segundo gasto es la comida, ¿verdad? Obviamente, los caballos comen dos veces al día. Lo que yo les daba era alfalfa, pacas de alfalfa. Y un alimento que vienen en paletas, les llaman palets. Vienen, serían como tipo croquetas, más o menos. Pero obviamente es comida especial para caballo. Vamos a ver, la alfalfa cuesta ahorita. Estoy grabando este video aquí a mediados de noviembre, más o menos. Cuesta $28 dólares por aquí en el área. $28 dólares. El costal ese que les comento, de alimento, tipo paletas, croquetas. Cuesta $25 dólares. ¿Ok? Esto les alcanza para un caballo por semana, aproximadamente. ¿Verdad? Puedes hacer que te dure más, si no le das tanto de comer. Pero obviamente, lo regular que le das al caballo es una vez en la mañana y una vez en la noche. Con esto en mente, tenemos que el alfalfa cuesta $28 dólares. El costal cuesta $25. Y te dura una semana. Ahora, esto para hacer el video sencillo, no estoy incluyendo ningún suplemento. Simplemente es comida. Comida nada más es lo básico, digamos. Y así tú quieres ponerle vitaminas, ponerle algún otro tipo de, no sé, suplemento extra. Obviamente vas a pagar extra por ese suplemento. Número 3. Herraduras. Las herraduras, en mi opinión, se tienen que poner de 30 a 50, 55 días. Cada vez las tienes que reemplazar, las 4. Especialmente si el caballo lo usas tú. Hay caballos que solamente, o las yeguas que nada más son para la cría, pues con que le vayas recortando los cascos. Con eso es suficiente. Pero si lo quieres estar trabajando, montando y lo quieres que se vea, que se mantenga sano de sus cascos, es buena opción que le pongas la cerradura. Otra vez aclaro, no soy experto en caballos. Simplemente es lo que yo aprendí mientras tuve los caballos, ¿verdad? Yo cuando estaba chico, pues no, no tuve caballos por mucho tiempo. Si acaso nada más de los 18 a los 19 años, tuve, en ese, en ese transcurso tuve caballos. Anteriormente no sabía nada de caballos. O sea que lo que yo estoy hablando es debido a mi experiencia nada más. No soy experto. Ok, las cerraduras aproximadamente es un promedio de 100 dólares. Esos 100 dólares tienes que estar pagando a cada vez que le pongan herraduras. Que otra vez las cerraduras varían desde 30 a 60 días máximo. Pero ya 60 días es mucho. 50, 55 días es buena, buen término para que tú le pongas las cerraduras. Algo súper importante también que vas a tener que tener en cuenta si quieres comprar un caballo es lo que te va a costar la caballeriza, donde va a vivir tu caballo. Aquí en el área yo he preguntado, encontré una hace poco porque estoy en el proceso de comprar otra vez otro caballo para los chamacos ahí que les gustan y a mí también. Yo encontré una por 250 ahí por el área de Riverside. Aquí varían un poco. Puedes encontrar desde 250 de ahí hasta arriba. 500 o 400, 800, 1000. Dependiendo cómo quieras tener a tu caballo. Pero algo sencillo, que esté bien, que no se te va a mojar, que no se va a salir por ahí el caballo. A 250 encuentras algo decente. No va a ser la quinta maravilla, pero va a ser algo decente donde tu animalito va a estar sin problema. Otro, la lista número 5 aquí tengo para pagarle a la persona que te lo va a cuidar. Siempre y cuando sea alguien que tú vas a contratar. Si tú vives cerca del establo donde va a estar tu caballo, pues tú le puedes dar comida en la mañana y en la noche. Si no vives cerca de ahí, regularmente se le paga a una persona que vive regularmente dentro del rancho o cerca del rancho. Para que esa persona les dé alimento como se debe. Una vez en la mañana y una vez en la noche. Aquí varía un poquito. Varía un poco. Alrededor de unos 80 dólares es lo que viene cobrando la persona al mes por alimentarte a tu caballo. Dirás tú, pues no gana mucho él. Tienes que tener en cuenta que regularmente en los ranchos hay 10 o 20 caballos que son de otras gentes. Y esa persona se encarga de darle a todos. Entonces al final del mes, pues sí gana un poco de dinero. Ok. Porque después en el número 6 tengo, una vez que ya tienes el caballo, ya tienes la caballeriza, ya le compraste comida para, digamos, todo el mes. Y si piensas montar el caballo, tienes que comprar las cosas que se ocupan. Por ejemplo, un juego de freno con su rienda. Aproximadamente empiezan desde 150 dólares. Ok. Y obviamente si lo vas a montar, necesitas la silla. No lo puedes montar a puro pelo. Mucha gente sí lo hace, pero si quieres montarlo bien como se debe, tienes que comprar su silla. Si quieres una silla usada, las he visto usadas. De hecho, yo la primera que compré fue usada por 400 dólares. He visto varias de 300, 400 dólares. No son las mejores, pero para que empieces a usar el caballo y a montarlo, están decentes. Entonces, nuevas, perdón, nuevas desde 1000, 1500 dólares. Ok, eso ya vamos ahí con el freno, la silla. Oh, cosas extras para el cuidado del caballo. En esto yo incluí, por ejemplo, shampoos, aceites, si le vas a cuidar su pelo, cepillos, etc. Estamos hablando alrededor de 40 dólares. Cada shampoo cuesta como 15 dólares. Otros 10 dólares del cepillo, otros 10 dólares del aceite. Bueno, en total de más o menos aproximadamente 40 dólares. Esto supongamos que te alcanza para dos meses. En realidad vas a gastar 20 dólares por mes aproximadamente. Así que en mi opinión y tomando en cuenta todos los gastos que implica el tener un caballo. Si tomas en cuenta que pagas alrededor de 4000 dólares por tu caballo, estarías gastando de... En cuanto tú consigues el caballo, obviamente tienes que pagar comida por todo el mes. El establo por todo el mes y todos los gastos serían por todo el mes, ¿verdad? Si encuentras el caballo en 4000 dólares aproximadamente. Perdón, vamos a dejarlo en 3000 dólares para los números fáciles que ya tengo aquí. Si gastaste, encontraste un caballo de 3000 dólares. Incluyendo todo lo que se va a comer en ese mes, lo que vas a pagar por herraduras, por caballeriza, por freno, por silla. Son 4330 dólares aproximadamente, sabiendo que vas a pagar 3000 dólares por tu caballo. Así que si estás en busca de comprar un caballo y tú tienes esa duda de cuánto gastaré, cuánto iré a ocupar. Pues espero que te ayude esta información que te estoy dando aquí. Este, 3000 dólares del caballo, la alfalfa al mes serían 112 dólares, el costal de alimento 100 dólares al mes, herraduras, otros 100 dólares al mes aproximadamente, la caballeriza 250 dólares, persona que te lo cuida 80 dólares, un freno de 150 dólares, la silla de 500 dólares y shampoo de 20 dólares al mes aproximadamente. Aquí en el shampoo, los 20 dólares ya va el aceite y cepillo y cositas, así que vas a estar comprando durante el tiempo que tú tengas el caballo. Después de que compraste el caballo, el primer gasto aproximadamente, volviendo a repetirlo, son 4,300 dólares, 4,330 dólares aproximadamente, ¿verdad? Después del primer gasto, quedas cubierto por todo el mes, porque ya pagaste la renta adelantada, ya pagaste la comida adelantada. Después de ahí, el siguiente gasto, contando que nada más vas a ocupar, obviamente ya no vas a comprar otro caballo, o al menos que quieras hacer otro gasto, depende de ti. Pero si ya compraste uno y solamente quieres mantenerse, ya no ocupas, el siguiente mes ya no ocupas comprar otro, entonces sería la pura alfalfa, 112 dólares a precios actualmente de noviembre del 2022. Esto cambia muy seguido, no sé si en enero o diciembre ya va a ser diferente. Este video lo estoy grabando aquí a mediados de noviembre del 22, posiblemente si en el futuro ven este video y ya los precios son otros, pues ya no tengo yo esa información actual al día que tú veas el video. Así que otra vez alfalfa, serían 112 dólares, serían otros 100 dólares del alimento al mes, del alimento de las croquetas, digamos las pales que le llaman. Herraduras, como se los va a poner digamos que cada dos meses, y cuesta 100 dólares cada vez que se los pones, al mes serían 50 dólares. La caballeriza si no tiene falla, tienes que pagar al mes, 250 aproximadamente. La persona, 80 dólares, la persona que te le va a dar de comer. Shampoo, como dijimos, 20 dólares. Así que un total de 612 dólares aproximadamente, unos dólares más, unos dólares menos, dependiendo lo que tú compres y le consigas a tu caballo. Así que si estás buscando información para ver cuánto cuesta tener un caballo aquí en el sur de California, repito otra vez lo que mencioné anteriormente. Si vas a gastar 3 mil dólares en un caballo, consigues algo decente, no algo como lo de Cheque Peña, pero algo decente. Y tomando en cuenta todos los gastos, son 4 mil 330 dólares aproximadamente, como les mencioné, unos dólares más, unos dólares menos. Una vez que tienes tu caballo y tu animal y todo el equipo como silla, freno y todo eso, cada mes vas a estar gastando aproximadamente 612 dólares. Así que si estás en busca de tu primer caballo, obviamente este video no es para expertos en caballo, ellos ya saben más que yo. Este es para una persona, este video es para una persona que está buscando información y que no está segura de cómo o cuánto se gastaría, qué implica tener un caballo, verdad? Así que este video espero y les ayude a esa gente que está buscando su primer caballo y que estaba indecisa entre comprarlo o no comprarlo debido a que no tenían este pues esta información que otra vez ojalá y les ayude. Y por su atención, muchas gracias. Quise hacer este video porque estaba platicando con alguien hace rato de este tema y se me ocurrió por qué no hacer este video para alguien que le pueda ayudar. Y aparte es para practicar yo, como ven, no tengo mucha experiencia grabando videos, no regularmente no lo hago, pero es un hobby que tengo y me sirve a mí para practicar también ciertos temas que estoy preparando algo, algo más grande para el futuro. Ya que esté yo más cómodo con la cámara y micrófono, este pues se me de un poco más, más natural. Así que es por esa razón que lo hice, por su atención, muchas gracias y saludos de su compa, el primo Núñez. Hasta la próxima.